Doy un pasito, giro, codo con codo. Nos encontramos en el pabellón municipal de Caspe para atender al último acto del ciclo de actividades que se han estado realizando por el Día contra la Violencia de Género. Se trata de un taller de defensa personal dirigido únicamente a mujeres de cualquier edad, de cualquier localidad de aquí de la comarca y por lo que vemos ha tenido mucho éxito porque tenemos un gran número de participantes. Está con nosotras el instructor David Cruz, que es medalla de bronce de los campeonatos tanto europeos como mundiales de Jiu-Jitsu y un gran experto en defensa personal. Ahora veremos en estas dos horas que puede enseñar a las mujeres sobre todo de seguridad y para autodefenderse a sí mismas en cualquier situación. Es la cuarta actividad que se ha hecho dentro del programa de DPZ de Igualdad para Todos y Todas 2017 y este ya es el colofón de esas serie de actos que se hicieron contra la violencia de género. En teoría esto es a través de la asociación de gripías y la DPZ y del ayuntamiento de Caspe, entonces en dos horitas haremos lo que digo, lo que podamos. No es mucho tiempo, pero intentaremos hacer algo de defensa personal, como bien te dije en la entrevista de la radio, intentaremos desmitificar un poquito lo que se dice, que para hacer artes marciales o defensa personal tienes que ser un tío fuerte y grande. En mi caso está mal decirlo porque ha vuelto bastante, pero sí para que las mujeres sí que podáis hacerlo. Gente con metro y medio puede defenderse de una agresión cualquiera a través de la técnica, no de la fuerza, y eso es lo que vamos a aprender hoy. Hola, buenas, nada, pues hemos unido de Escatrón porque nos habían dicho que había clases de defensa personal y a ver si nos enseñan un poquito. Bueno, no sé, siempre nunca sabes cuándo lo puedes necesitar y no está mal saber que las mujeres sepamos defendernos y no sé, supongo que nos enseñarán frente a cualquier ataque que podamos tener como soledairosas. Siempre puede venir bien si te van a atacar o algo, pues haces una llave y te defiendes, ya está. A mí me lo dijo mi madre que se lo dijeron en su trabajo, que había una clase de defensa personal y que necesitaban gente, y digo, pues si necesitan gente me apunto. Agarra la muñeca, con el colateral, pasito, y eso también es. Es un taller de defensa personal, está impartido por David Cruz, que es monitor de, bueno, es judoka, de jiu-jitsu, es campeón de Europa, bronce, y es un taller de defensa personal dirigido a mujeres. Pues como veis, parece que hemos tenido al final buena convocatoria. Muy bien, la verdad que tendría que moverse más, se está moviendo últimamente bastante, pero tendría que moverse más, puesto que todos sabemos lo que ocurre hoy en la calle, en las noticias que oímos, y por desgracia, pues hay que aprender estas cositas como el inglés y las matemáticas. También, fatiguito, agamos un poquito el pie, bajo mi franquidad, agarro su muñeca, y lo único que tengo que hacer es usar su muñeca. Luzar no significa romper, ¿vale? Es un pequeño dolor para que no lo suelo. Voy hacia ella, y ya está, solamente esto. Y ahí ya estoy.